¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú eres el mejor trapero Pero el de peor groupie Porque tus groupies son todas feas, son de Mordor Peor que el Soca, incluso más gordo La verdad es que socio ni me nombre Antes hablaron socio solo pues de Torbe La verdad es que las groupies no hacen un trapero Pero tampoco un mostacho hace al hombre Y por eso yo ya te discrimino No puedes rapear, tú tienes los ojos chinos Sabes lo que pasa, que yo soy el adivino Tú estás con Torbe metido en mi Torbellino Tengo los ojos chinos de la doblada que tengo de ese pepino Rana Black Widow, te lo explico amigo Yo aquí en esta batalla ya te he vencido Eso es lo que pasa, no lo entenderé Que vas de hierba y te quedaste en el GT ¿A dónde vas fumando maderita de la buena? Un árbol, pero yo escarbo, escarbo, tú fuma jena Con un árbol yo me hago una pipa Me voy a fumar tu cerebro y tus tripas Te lo hago aquí, yo soy tu pack Tú eres una puta que no la sabe ni clavar en el track Yo creo que te falta suerte Te fumas ya mis intestinos chino Pero te dura hasta la muerte La engrifada Te quedas mirando a la nada Pero al final tú eres un ser inerte ¡Tiempo! Yo como daría andaligo Engrifado Es que es el altagosto Jurado a mi izquierda corté A mi derecha poco En 3, 2, 1 ¡Réplica! A ver si esto va a ser... Yo me meto en tu mente Harto y te dejo en estado crítico Tú me tiras del M de pollo Pero yo creo que de Tenerife Tú eres el típico A ver si ya lo coges Tú sabes quién es Pero al final lo hago Escalea hasta el Everest El Himalaya Tú te callas Yo lo entenderé Porque al final te rayas El mechero encenderé No me rayo Porque yo soy un diamante Tengo el talante Puedo venir tranquilo Soy más elegante No traje mi traje Te pinto un paisaje Yo simplemente te puse en mi maleta En mi equipaje Dije el foco Me lo llevo tranqui Así se va pa' Mérida A representar A dejar los pibitos en panty A dejarlo tranquilo Porque yo no me olvido Si sueno clásico y mágico Como un vinilo Yo voy a comprar chuches ahora al estanco Seguro que los encierro en un barranco Lo que pasa que fui a pintar tu presente Pero lo que pasa que lo estuvo pintando un banco Imagínate cómo fue Salió medio oscuro Yo no lo entenderé Seguro que lo estructuro Yo te capiscaré Tú chocas contra mi muro Porque de lejos te veré Y seguro que te peto el culo Me vas a petar el culo Yo tengo el talante Como dije antes Soy más elegante Me pintas el presente Pero te digo que no hay futuro Sin presente Que dejes el pasado delante Entonces Piensa cómo suena bien Está aspirando Intentando tocar de mi miel Pero no la pilla Mi rima sencilla Tú te haces Los tabacos de arcilla y laurel Es una cosa que no entiendo Y no es duro Esto es rap serio Sabes que es muy puro Lo que pasa que estoy en el presente Observando al pasado Para no fallar en el futuro Es algo que me entra de repente Y seguro que te equivoca Eres el soca Lo estructuro Por la cara lo metí Yo soy el en sí Y al final seguro lo estructuro Última Dice soy el soca Por la cara lo metí Tú peor que las galletas De menta del esta gris Esas sí que son una basura Es como intentar Solo representar tu cultura Haciendo mierda No trap Porque eso me representa Estaba mirando rap de los 90 También lo escucho Suelto cartucho Yo no le doy la mano Le tiro el hueso al chucho Tiempo Tiempo A mi izquierda Corten A mi derecha a poco En 3, 2, 1 Se la lleva Corten señores Es un torte Es un torte Un torte Gracias.